Me dio el bajón Oh no, nos llego ebrio al carro Igual tomo Si tomo Pero no tomo ni a ganas Me modelo un poquito Me modelo un poquito No soy tan alcohólico ¿Suena esa hueá? Ah esta hueá Ya estoy viendo gorroso así ¿Será por sueño? ¿Será por alcohol? ¿Quién sabe? ¿Señor? 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 ¿No? ¿Vamos? ¿Señor? Malestándome... Soteta Joder... Puta... No, no, no... ¿Dónde está weón? ¿Yo tengo nervio? Toma weón... Toma weón... Toma weón... Toma weón... Perfecto weón... No sé qué mierda... ¿Por qué tiene el...? Ah ya... Debo leer algo... Si querés tú sabes leer... ¿Qué te creí? Debug Rich... No sé qué mierda... Y luego el Seu le gusta el pico... Y bla bla bla... Ya leí la weón... Deb... No tengo ni idea... Como debes... Creo... Vale... El anillo de Pandora... Humano... No es tan interesante... No... No es tan interesante... No... A ver... Como vieron... Aunque hay un Seu... Palpito... Agüita... Ah... Fin... Ya... Voy a dejarla aquí hasta acá... Porque ya saben que... Tengo un sueño para pegar... Menos... Y nos veremos en la siguiente parte... Solo espero que les haya gustado... Recuerden... Comentar y... Suscribirse... Nos vemos... Creo que... Ah si... Tenemos pa... Tres partes creo... Ya... Adiós... Hola... Usos del Youtube... Pues seguimos con la guía de... Uno... ¿Qué esto? Ah... Cuenta su madre... Buuuu... Buuuu... Ya... Ya... Ah... Que no wei... Ah... Son caquita... Ven para acá... Buuuu... Buuuu... ¿Qué esto? Buuuu... Quiero la palanquita... Bueno... Esta es la segunda vez que grabo... La primera vez... No sé por qué mierda... No salió nada... Bueno... Les comento... Como ya termino la guía de Metroid Zero Mission... Eh... Si me pregunten... Si voy a hacer una guía nueva... No... No la voy a hacer... Qué mierda... No... No voy a hacer guía nueva... Por el hecho es que tengo que terminar esta guía... Así que... Que bonito... Bueno... El hecho es que voy a terminar las otras guías... Como la de Mega Man 8... La de Metal Gear... Y ya está... Obviamente... La de Metal Gear... No la he hecho... Porque... Mierda... Obviamente la... Concho... Obviamente la de Metal Gear... No la he hecho... Por el... Por el... Por el problemita aquí... Todo lo que grabé... Se fue a la mierda... No sé por qué... Todo lo que yo grabé... El hecho de... El save... Fue a la mierda... Se fue a la mierda... Mierda... O sea... Tengo que jugar todo nuevo... Y llegar a la parte... Y todo eso ahora... Así que... Cague... Ah... Se tuvo esta guía... Si... Ah ya... Entonces... Por eso... No he subido partes nuevas de Metal Gear... Aparte que... Ando haciendo otras cosas en el día... Y esto... Acuérdense que lo dejo como... Un pasatiempo... No como una... Así como... Deber... El... El deber mío... De hacer guías... Todos los días... Puede que no la haga porque... Igual... Hago cosas... Mato el tiempo en otras cosas... Ahora no tengo nada productivo que hacer... Entonces... Es bastante... Bien... Es bastante... Lucrativo hacer videos... Quejarse como estúpido... Y evitar... Etc... 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 Calvin no se cuantito... Delor no se cuantito... Una parte de esta mierda se perdió... O sea... Yo como weón credo... Como calvo soy... Tengo que encontrar esa parte... Ya... Ok... Estoy avanzando... Tiene que haber más weón... Creo... Debería haber más weón... Este templo no me acuerdo mucho... Estoy seguro que aquí me voy a andar... Puro hueviando... Por la mierda... Puro hueviando... Ya sé que necesito una parte... De una calavera... Y esa mierda... Ok... Bueno... Esta weón... Como que no tiene film... Concha de mal... Aquí tiene un film... Y esta weón... Que es... ¿Qué arma tengo? No el rayo... Te tiro el rayo... ¿Qué es esto? ¿Quién es? Artemis... ¡Artemis! ¡Kratos! Los dios te dieron... Esta calvicie tan memorable... Por eso te daré un arma... Para tus... Tus sables... Puleas Consoladores... ¡De mierda! Yo te daré... Los sables que te harán... MÁS CALVO TODAÍA Y ósalo para... Sacarle la chucha al culio... ¡Uhhh! Medias power... Medias power... Selection... Blade... ¡Eh! ¡Gané un tropeito! ¡Oh! ¿Quiere? 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 Ya... Ah bueno... Interesante La... Prueba de Atlas... Bueno... Vamos a grabar... Ya... Que me he tomado de mierda, eh... Vamos a ver un p*** de la cabeza... Y... Deme un segundo... ¡Ay! Ok... Al fin entendí porque ese... Como chirrido... O... Crujido... Que se sentía cuando yo grababa... Era porque... El TeamSpeak... Lo tenía abierto... Y cuando uno tiene abierto... El TeamSpeak o Sky cuando está grabando... Le jala c***... Así que por recomendación de ustedes... Nunca lo abran cuando esté grabando... Como que no me gusta mucho esta espada wey... Oh igual... Oh bueno... Igual ese grito de la raja... No... No... Muy lento... Esta wey... Uuuh... 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 Tira trompito... Trompito... Uuuh... Los mate... WTF... C***... No... Los pudo agarrar con eso... Ah... Ya la... Ya... Es el... No... No me importa... una espada culiado por dentro igual a la vida muere el culiado pero colchibor uuuh 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 odio cuando me hacen esa mierda no hay Weave mas molesta uuuh te juro no hay Weave mas molesta en mi vida que eso no 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 hay que te congelen y te rompan que te congelen, que te convierten en piedra Ahora si que estoy muy listo Quiere, a ver quien quiere ¿Aquí te caí solo? Ese bueno se cayó solo No, vuela Este bueno ni siquiera aparecía Pero no importa Vuela culiado Vuela Vuela culiado, ya me chorie Espadita culiado Bien guano Hola, hola Luis Ocho que mal Recu- Agárrala, agárrala, agárrala Bien Vuelta por aquí, managa Vuelta por acá y como te gusta Fue a ti la vuelta entera Bien Mierda 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 entera Vuelta bien Bien Vuelta Vuelta aquí Vuelta entera Vamos mierda Te piso mal acá Te doy vuelta la cabeza Y te doy Bien 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 Oh esa maraca se murió Ahí si La maté Si la maté Muy bien Fue la puta Cagada Llegamos nuestro caminito Y otra maraca Vamos mierda Puta más maraca Oye Esta guan no se hace Que mierda Que chucha A ver Vuelta acá Vuelta arriba Vuelta entera Ahí si Tierra la mierda Tierra la mierda Pachet Pachet Quiero jugar Pachet Mere No falta energía No falta energía Solo así que Pachet Ya 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 Esto Debo ver que me lo tengo que llevar a un lado No No Perú 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 No Pachet Ya Debe Debe Perú Perú ¡Tierra! Toma Pachet Tiene más fuerza fichos se creo que... ah, mira eso, la guarda tiene que ir por acá en la imagen no sé qué mierda, dos guerreros se tocan la tubla uno de ellos se le perdió la tulita, hay que buscar la tulita ¿te dan cuenta la verdad? ay, qué digo yo, weón como mierda, acá en la tulita, weón, qué chucha, weón me perdí, weón, qué lindo el juego, qué lindo, qué lindo el otro que perdí, weón, te sentís tan... oh, weón, me perdí raro, un weón que se vieron ya, entiendo tu julio la weón no lo concha toda... bien oh, estos hueones se ven más cabrones uuuh, lo partí con la mitad, esto va a zorra, weón no me quedo con esto, weón no, mierda no me quedo con esto, weón bien, ya, no me quedo con esto, me quedo con esto, me quedo con eso, me quedo con esto, me quedo con esto ¿eh? Gracias.